Principio número 5 Para dirigir a los líderes que los supervisan Invierta en la química de las relaciones La clave para desarrollar la química con sus líderes es desarrollar una relación con ellos Si usted puede aprender a adaptarse a la personalidad de su jefe sin dejar de ser usted mismo y mantiene su integridad, usted podrá dirigir al líder que lo supervisa Como líder de 360 grados, usted debe comunicarse no sólo con las personas que usted dirige sino también con las personas que lo dirigen a usted Si usted quiere dirigir al líder que lo supervisa, usted debe tomar la responsabilidad de comunicarse con él Lo siguiente le ayudará a comenzar Primero, escuche el palpitar de su líder Al igual que un doctor escucha el latido de alguien para saber cómo está la condición física de la persona Usted necesita escuchar el palpitar de su líder para comprender qué lo hace respirar Eso puede significar poner atención durante reuniones informales Si usted conoce bien a su líder y siente que su relación es sólida es posible que pueda ser más directo y que le pregunte acerca de lo que más le interesa a él a nivel emocional Muchos líderes son muy cautelosos para mostrar a las personas que trabajan para ellos la llave a sus corazones porque sienten que eso los hará vulnerables Así que no lo tome de manera casual y nunca trate el tema con ligereza Si lo hace así, violaría la confianza y nunca trate de abrir la llave para obtener una ganancia personal Segundo, conozca las prioridades de su líder El palpitar de los líderes es lo que ellos disfrutan hacer Las prioridades de los líderes son lo que tienen que hacer y lo que quiero decir con esto es algo más que sus listas rutinarias Todos los líderes tienen actividades que deben completar para no fracasar en su responsabilidad Es esa lista que el jefe de su jefe llamaría lista obligada de la posición Haga que su meta sea aprender cuáles son esas prioridades Entre mejor las conozca, mejor podrá comunicarse y comprender a su líder Tercero, atrape el entusiasmo de su líder Es más fácil trabajar para alguien cuando usted comparte ese entusiasmo Cuando usted y un amigo están emocionados acerca de algo por ejemplo, un entretenimiento ¿No es cierto que uno pierde la realidad del tiempo cuando uno está en eso? Usted puede pasarse horas hablando de ello y nunca cansarse Si usted puede lograr el entusiasmo de un líder tendrá un efecto similar en usted y creará una unión entre usted y su líder Si usted puede compartir ese entusiasmo, usted lo pasará porque no puede contenerlo Cuarto, apoye la visión de su líder Cuando los líderes superiores oyen que otros articulan la visión que ellos han dado a la organización sus corazones cantan Los líderes intermedios de la organización que apoyan la visión se convierten en personas de alta estima para el líder superior Ellos la comprenden, están de acuerdo con ella y tienen gran valor Cada vez que una persona de la organización apoya la visión y la comparte es como si la visión tuviera vida En otras palabras, cuando la visión se pasa la siguiente persona puede correr con ella Como líder intermedio Si usted no está seguro acerca de la visión de su líder hable con él Haga preguntas Una vez que usted la comprenda repítasela a su líder en situaciones donde sea apropiado para asegurarse que usted esté en el mismo ritmo Si usted la entiende bien usted podrá verla en el rostro de su líder Entonces comience a compartirla con las personas en su círculo de influencia Quinta Haga una conexión con los intereses de su líder Una de las claves para desarrollar una química de relaciones es saber y tener una conexión con los intereses de su líder ¿Ha identificado usted los proyectos que más le interesan a su líder en el trabajo? Si es así ¿Qué tal los intereses fuera del trabajo? ¿Puede usted decir cuáles son? Es importante saber lo suficiente acerca de su líder para poder relacionarse con él más allá del trabajo Si su jefe juega golf es probable que quiera aprender a jugarlo o al menos aprender algunas cosas al respecto Si le gusta hacer muebles los fines de semana suscríbase a una revista de carpintería Usted no tiene que participar en ese entretenimiento o convertirse en un experto Solo aprenda lo suficiente para relacionarse con su jefe y para hablar de manera inteligente acerca de ese tema Sexto Comprenda la personalidad de su líder Dos miembros del personal estaban hablando acerca del presidente de su compañía y uno de ellos dijo ¿Sabes? El sujeto le cae bien a todo el mundo Y el otro le respondió Claro Si no Te despide Los líderes están acostumbrados a que otros se adapten a sus personalidades Al guiar a sus subordinados desde la parte intermedia de la organización ¿No espera usted que otros se amolden a su personalidad? No hablo de una forma irracional Si usted sencillamente está siendo usted mismo espera que las personas que trabajen para usted trabajen con usted Pero cuando está dirigiendo a su líder superior es usted el que debe amoldarse a la personalidad de su líder Es muy raro ver a un gran líder que se amolde de acuerdo a las personas que trabajan para él Es sabio comprender cuál es el estilo de su líder y cómo su tipo de personalidad interactúa con la suya Si usted estudia algunos de los materiales diseñados para revelar la personalidad tales como This, Myers-Briggs y Towards Personality Plus usted comprenderá mejor cómo piensa y trabaja su líder Séptimo Gánese la confianza de su líder Cuando usted se toma el tiempo en invertir en la química de las relaciones con su líder el resultado eventual será la confianza En otras palabras, una ganancia relacional Por años he enseñado el concepto de cambio en su bolsillo Cuando usted hace cosas que añaden a la relación usted aumenta el cambio en su bolsillo Cuando usted hace cosas negativas usted gasta el cambio Si usted sigue cometiendo errores de manera profesional o personal usted daña la relación y eventualmente se quedará sin cambio y con una relación en bancarrota Las personas que tienen mucha historia porque han invertido en una química de relaciones tienen mucho cambio en su bolsillo Como resultado, la relación puede aguantar muchos problemas o errores Octavo Aprenda a trabajar con las debilidades de su líder El experto en ventas y escritor Les Ghiblin dijo Usted no puede hacer que los demás se sientan importantes en su presencia si usted se siente que es un don nadie en lo secreto De la misma manera, usted no puede desarrollar una relación positiva con su jefe si en secreto no lo respeta debido a sus debilidades Ya que todos tenemos puntos débiles ¿Por qué no aprende a trabajar con ellos? Intente enfocarse en los puntos positivos y luego trabaje los negativos Hacer otra cosa más sería hacer daño Noveno Respete a la familia de su líder Estoy casi renuente a introducir el concepto de la familia en el contexto de dirigir a su líder superior pero pienso que vale la pena mencionarlo Si usted hace todo lo demás que le he recomendado pero la esposa de su jefe no lo aprecia ni confía en usted la relación entre ambos siempre será tensa Usted, por supuesto, no tiene ningún control sobre esto Lo mejor que usted puede hacer es ser amable y respetuoso con la familia de su jefe y tratar de hacer una conexión con ellos de manera apropiada Eso sí, debe estar consciente que si los miembros claves de la familia de su jefe no lo aprecian aunque no sea algo que usted ha causado esto puede disminuir su influencia y hasta poner en peligro su carrera Las personas pueden generalmente encontrar la causa de sus triunfos y fracasos en las relaciones de sus vidas Lo mismo es cierto en lo que respecta al liderazgo La calidad de la relación que usted tiene con su líder causará un impacto en su triunfo o su fracaso Vale la pena invertir en ello para dirigir a los líderes que lo supervisan